Tú me dejaste Tú me dejaste Cuando me nada esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste Cuando me nada esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas No te creías de más cabrón Pero tienes rotito el corazón No hace falta que finjas Déjalo Si tú siempre tienes la razón Lo único que tú quieres es largarte de aquí Ahí tienes la puerta y ya puedes salir Sabía que algún día te iba a arrepentir De todo lo que me has hecho sufrir Tú me dejaste querer Cuando menos lo esperaba Cuando más faltaría Se te fueron las ganas Tú me dejaste querer Cuando te nada se acababa Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste el corazón Tú me dejaste la espalda Tú me hardesté Compartirte, no sé cómo llamar, decir Que te quiero pa' mí, estoy cansada de sufrir Sé que nuestro amor ya no existe Así que miénteme a los ojos Dime que no más me equivoco Que son solo ilusiones Que son, que son solo ilusiones Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, pero son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando menos esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer Cuando te dejaste en cama Cuando más te quería Se te fueron la cara Tú me dejaste de querer Cuando más me esperaba Cuando más faltas día Se te fueron la cara Tú me dejaste de querer Tú me dejaste de querer